Miren patitos hermosos y suculentos, bienvenidos a un nuevo sexy y suculentovide Y me caigo, a ver, amigos, es que el día de hoy nos van a acompañar a una aventura Porque el reto de hoy, amigos, es encontrar cosas de anime en una tienda Para acompañarnos en un centro comercial Porque una tienda de hoy ven unos chatos Exactamente, para este reto tenemos un presupuesto, chicos Tenemos 50 pesos Sí, miren, aquí están Tenemos 50 pesitos, miren 50 pesos 50 pesos para encontrar algo de anime Esto aproximadamente son como 2 dólares 2 dólares y medio para comprar algo de anime No, es que obviamente no vamos a encontrar nada El presupuesto para este video son 25 dólares Así es, chicos, 25 dólares Andy no sabe cuánto es eso, se lo voy a decir a continuación ¿Cómo lo supo? Aproximadamente Haciendo cuenta Es matemática Aproximadamente son como 500 pesos mexicanos, más o menos Entonces, ese es el presupuesto que tenemos para encontrar algo genial Así que, pues, nos van a acompañar No sé si encontremos algo o si perdamos este reto Quiero presumirles mi sudadera, chicos Miren, la del juego del calamar Amogaro está genial Estamos aquí los tres, miren Saori es el triángulo, Andy el cuadrado y yo el círculo ¿Puedo hacer el triángulo? No, ¿te parece más un cuadrado? Ya creo que debería pasar con el círculo Pero bueno, chicos Obviamente no vamos a ir directamente a comprar la cosa esa de anime Y ya, ¿verdad? Porque si no, el video duraría como dos minutos Pero sí nos van a acompañar a comer ramen Así que, pues, nada Ahorita les enseño el ramen que comeremos, ¿verdad? Va Oye, Sao ¿Tienes hambre? Pues no vas a comer ramen porque me lo voy a comer yo ¿Qué? También el tuyo, Andy Ya me cansé ¿Podemos pedir un taxi? Andy, llevamos caminando como dos minutos más o menos Oye, que aquí sí, mírate A ver, Andy Te empujo, te empujo, órale Vete rodando, órale Miren, chicos, ese es el ramen que queremos Espero que haya La verdad es que tengo miedo de que no haya Y que no podamos comer nada Pero tenemos la esperanza Oigan, y si mejor el reto que sea de 100 pesos Es más difícil, ¿no? No hay nada de 100 pesos No, la verdad es que yo creo que hay que subirle como unos 4 mil pesos 5 dólares A ver, 5 dólares Es más, vamos a comprar lo más barato que veamos De Andy Un póster Oye, sería bien Con 500 Es que no nos alcanzó para nada Pero pues ya, amigos Es lo que hay Amigos, ya salió el ramen Y ahora sí, es momento de comer Y también pedí un sushi Tengo mucha hambre Andy está triste porque dice Ya por favor, apúrate que ya quiero comer ramen Ya, ya, ya Y el video, esperenlo No, ese es mío Antes de los tragedias Antes y después Ahorita van a ver el después Amigos, les tengo una mala noticia Acabamos de salir de comer Y no grabamos cómo quedaron nuestros platillos Porque nos los comimos muy rápido Quedaron vacíos y se los llevaron Se los llevaron Así que chicos Pues acabamos de comer Y ahora sí vamos a buscar las cosas de anime Íbamos caminando por el centro de la ciudad Cuando de repente Vimos una especie de evento Donde vendían libros Entonces quisimos entrar para ver Si encontrábamos algo de anime ¡Suscríbete! Miren chicos En este local atiende el señor gato ¿Me puede dar un libro por favor? Dice que no tiene ¿Qué quieres Andy? No, no Me da el libro del meow ¿Me da el libro del meow por favor? No Que no lo tiene hoy Que vengas mañana Y que le traigas croquetas también Y un atún Uy, saludos en el video Miren qué chulo Bueno, nos vemos Muy buena atención de su parte Ok chicos Ya salimos del lugar Y miren Les vamos a enseñar Que sí encontramos algo de anime Y fue esto Miren Encontramos unas tarjetas De Shaman King Encontré a Hao Asakura También compré una de Dragon Ball Y esta fue porque me gustó mucho Estaban en mi infancia Yo me acuerdo Y yo las coleccionaba Entonces también la compramos Y compré una de Pokémon Creo que esa se la va a quedar a Andy Claro Es que esto amigos Antes formaba Si coleccionabas todas las tarjetas Formaban como una figura ¿No? La ponían hacia lo lejos Y formaban una figura Pero eran un montón de tarjetas Nunca las pude coleccionar Así que ahora solo tengo una Pero está bien Buena compra ¿No? Por eso fueron Veinte pesitos Una de cien No, son como quinientas No sé cuántas son Pero bueno Sigamos caminando Y buscando Nos acabamos de dar cuenta Que nos vimos aquí en Jalapa Y llevamos muchos años Viviendo aquí Y nunca nos hemos subido A ese trenecito Creo que ni ella Ni tú, ¿verdad? Así que Adivinen que Hoy será el día Nos subiremos a ese tren Hay que cruzar Porque No sé No tiene nada que ver con el anime Pero pues Nos subiremos Porque sí La señal ¿Quién gritó? ¿Por qué gritó? Porque viste la señal Yo nunca Aquí se llama El Piojito en Jalapa Pero no sé si se llama El Piojito en todos lados ¿Así lo llaman en todos lados? Pues me imagino que sí, ¿no? Porque antes No, porque hemos preguntado Y nadie lo conoce Como El Piojito No sé, no me acuerdo ¿Sí has preguntado? En Veracruz no se llama El Piojito Pues ya estamos aquí arriba, amigos Miren, aquí está Saori Aquí está Andy Y aquí estoy yo Y pues Es un poco extraño Porque Vamos a dar un tour Por nuestra misma ciudad Ok, chicos Ya bajamos del Piojito Del tranvía En el que nos subimos Pero ahora tenemos un problema ¿Verdad? Y nuestro problema es Que ya nos dieron las 7 de la noche Ya cerraron todo ¿No qué? Ven de anime, amigos Así que solo nos queda un lugar Y no sé Con suerte encontramos algo Pero no lo sé Hay que buscar Vamos a buscar Es que como nos subimos Al recorrido turístico Y pues nos dieron una vuelta Por todo Jalapa, obviamente Recuerden que nosotros Somos de Jalapa Pero bueno Aquí hicimos la experiencia No pensamos No pensamos que iba a durar tanto Y el problema es que ahora Pues ya cerraron todos los lugares Entonces les enseñaré Lo que encontremos Espero que encontremos algo Porque al lugar que íbamos Pocas cosas Valen menos de 500 pesos Sao, ¿tú crees que encontremos algo? No ¿No? ¿Tú crees que encontremos algo, Andy? Sí, soy optimista Eres optimista A ver, ella dice que no Y tú dices que sí Quien pierda Me regala a mí 500 pesos Pues nada, entonces Sigamos caminando Yo espero que sí Encontremos algo Porque la verdad es que Si no estoy viendo Sería un fail Bueno, por si ya saben Que soy un fail Miren, miren Miren, miren Miren, miren Estaba a meterles 500 pesos Esto me parece de 530 No me parece que no Algo 299 Aquí está ¿Cómo ve? ¿299? No es más A ver, aquí, miren Está muy ash Un poco raro Pero está aquí Oh, que bueno Bueno, ya tenemos algo, Andy De menos de 500 pesos Oh, 499 Ok, amigos Esto es de anime Así que funciona Porque es de Dragon Ball Pero es de anime Y vale 499 Así que Podría quedar O podemos comprarnos ¿Por qué está bien? ¡220 pesos! Entonces me quedan 480 Entonces no me alcanza Para esto ¿Lo puedo regresar? Me alcanza para esto, amigos Solamente para esto Vamos a seguir buscando Mira, 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 mira Mira el de abajo Oh, miren este Este está bueno, ¿eh? El E.B. Ok, este está bueno Pero está muy caro Y no sé Este sale en 1189 Miren, este tiene a Volvazor A Charmander A Pikachu Bueno, ya encontramos Cosas de anime Así que simplemente Hay que decidir ¿Qué, no? Aparte solo es una cosa Una sola cosa, amigos Yo creí que podíamos Comprar más Pues nada, chicos Ya estamos en casa Ya compramos Algunas otras cosas Que ahorita Les voy a enseñar Bueno, amigos Les quiero enseñar Mi camisa de Dragon Ball A ver, en este momento Les voy a enseñar Exactamente las cosas Que compré Y más o menos Cuánto gasté Cabe recalcar Que una de las cosas Que compré aquí Tenía un descuento Por un detalle que tiene Y por esa razón Pues me salió Un poco más barata Y bueno, es que la compré Y me alcanzó Con el dinero que llevaba Porque si no No hubiera cansado La verdad Pero bueno Aquí están las cosas Que compré Con 500 pesos mexicanos Es decir 25 dólares Es lo que encontré En mi ciudad Y bueno Vamos a empezar con esto Que son las tarjetas Que compré En el primer lugar Que recordarán Entramos Y no sabíamos Si realmente Ibamos a encontrar Algo de anime Pero bueno Aquí está Estas son las tarjetas Después pasamos A comprar esto Que tenía un pequeño Descuento Del 15% Y bueno También por esa razón Me sería un poquito Más barato De lo que normalmente sale Este Pokémon Y ahorita lo vamos a abrir También me alcanzó Para esta bandita Que sale en el anime De Naruto Y bueno Ustedes ya la conocen Lo utiliza Itachi Y pues aquí la tenemos También La vamos a poner De este lado Y por último Las esferas De Dragon Ball Que bueno Estas si fueron un poquito Más caras Normalmente no cuestan Lo que me costó Pero pues las encontramos En un precio Bastante económico La verdad No sé exactamente Por qué Pero bueno Vamos a abrir todo En este momento Así que bueno Lo primero que vamos a abrir Va a ser esto Y les voy a enseñar Que es exactamente Lo que trae Bien chicos Esta es la que trae Las piezas Para poder armar Aquí se ve Luego luego Que es Para Charmander Para Pikachu Para Volvason Trae su manual Donde nos enseñará Cómo armarlo Aquí trae más piezas Para que podamos Completar las figuras Y de este lado Podemos encontrar Una pokebola La estoy sacando amigos Pero viene pegada Ahí da Aquí está la pokebola Chicos Vamos a abrirla De este lado Para que vean Cómo abre Y está muy bonita Amigos Me gusta bastante Tenemos una colección Ya de estas pokebolas Por eso es que me gustó Comprarla Aquí sí chicos Miren Aquí está la pokebola Y bueno Acá arriba Se supone que van Los pokemon O adentro No lo sé Vamos a armarlos Y en un ratito Se los enseño Vamos con esta banda Chicos Del anime de Naruto Y bueno Pues aquí está Oh miren Está algo grande Ok Está perfecta Me la voy a poner En este momento Ahorita me la voy a poner Para despedir el video La voy a dejar De este lado Aquí están las tarjetas Que bueno Estas ya están abiertas Y vamos con las esferas De un dragón Que la verdad Esto me hacía Muchísima ilusión Comprarlas Y que me hayan salido Más baratas De lo que ya estaban Esto es increíble De verdad A ver Vamos a abrirlas Miren Aquí están chicos Las esferas Del dragón Miren Aquí están todas Las siete esferas Del dragón Chicos Vean Oigan amigos Que no trae las estrellas Aquí están Es que no se ve Como solo trae una estrella No la he alcanzado a ver Pero aquí está La de una estrella La de tres estrellas Esta la de cuatro La representativa De Goku Están muy bonitos chicos Estas están preciosas Yo creo que las voy a dejar Aquí en su cajita Y las vamos a poner En alguna parte del estudio Porque se ven bastante chulas Me gustaron muchísimo ¡Suscríbete! Miren amigos Así es como han quedado Estos Pokémon armados Ya con todas sus piezas Y todos muy bonitos Chequen chicos Son cuatro exactamente Y se supone que todavía hay más Pero bueno Por ahora solamente Nos alcanzó para estos amigos Están muy bonitos Y aquí está la Pokémon Vamos a atrapar a Bulbasaur Listo chicos Vamos a atraparlo A ver Bulbasaur Por favor Métete Métete en tu Pokébola Ahí está amigos Ahí está Bulbasaur Así va capturado Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Saben que me pueden apoyar Con su suculenta Venita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si quieren que hagan más videos De este estilo Donde salgo a la calle A bloguear Y buscamos cosas de anime Cosas otakus Ya saben que simplemente Con su like es suficiente No olvides dejar un comentario En este video Para que me digas Cuál fue tu cosa favorita De todas las que fuimos a comprar En lo personal Las esferas Me gustaron bastante Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Muchísimas gracias por todo Chicos recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente video Cuac Chao